bien señores recordarle como en cada programa descargar la aplicación de almuerzo de negocios es tan sencillo colocas el nombre del espacio en la tienda de aplicaciones ahí vas a ver el loguito lo descargas tanto para android como para ios y vas a poder escuchar todos los capítulos que estamos dejando como histórico en estos resúmenes 2019 principio del 2020 estamos conversando con eriden estrella sobre economía local eriden cómo va la inflación mira la más reciente estadística que tenemos nos indica que la inflación interanual dígase comparando octubre 2018 con octubre 2019 es de 3.23% la cual yo te puedo decir que está dentro del rango que el mismo banco central se estimó pero que ese mismo rango que estimó el banco central que es 4% más o menos 1 o sea 4% a la media si pudo haber sido 3 o pudo haber sido 5 es un rango bastante amplio de maniobra que ellos tienen para poder administrar eso pero lo más importante que yo me encuentro con el dato de la inflación es cuál fue la evolución de la misma claro ver la producción de ese 3.23% dividido por meses y ver cómo fue la actividad económica y yo les puedo decir a ustedes que desde el punto de vista de cuánto dinero se movió la economía el primer trimestre fue un desastre no relajes mucha restricción del circulante por llamarle de una manera yo no lo voy a llamar así ok no se gastó dinero ok lo cual te quiere decir que hubo poco incentivo para que suban los precios al no haber mucha inflación literalmente y precisamente por eso fue que el banco central decidió bajar su tasa de política monetaria en mayo sin embargo uno piensa en mayo pero fue a finales de mayo fue básicamente seis meses que duró para consolidar la data y tomar la decisión de bajar las tasas pero ya para principios de marzo del 2019 ya era obvio que el circulante no estaba moviéndose a la velocidad que lo había hecho el año anterior en términos publicitarios te puedo decir que el año arrancó en mayo abril y mayo pues en términos económicos yo te puedo decir que eso me hace sentido si en términos publicitarios es decir aquí hubo en este programa normalmente había anunciantes que arrancaban febrero muy tarde marzo la mayoría arrancaron abril y en mayo con un delay de 60 y hasta 90 días y bueno que después de ahí fue muy consistente y fue muy vamos a decir que muy agresiva la inversión publicitaria sí pero óyeme cuando tú ya tienes cuatro meses atrás es fuerte mucho lo definen como un trimestre perdido yo no estaría en desacuerdo con esa perspectiva mira lo que yo veo fue que tuvimos un enero el enero más resacado que yo he visto recientemente en el ciclo económico nacional o sea en enero la inflación fue señores de 0.6 por ciento 0.6 eso es nada wow pero eso puede ser un problema para la economía después de ahí siguió creciendo de manera estable y la y el mes con mayor inflación interanualizada fue precisamente el mes de abril en el que llegó a totalizar literalmente casi un 1.3 por ciento ahí va mejor o sea eso es cuando tú te dices esto es cómo fue que se produjo la inflación tomando en cuenta los 12 meses anteriores que da una perspectiva bastante buena una muy buena estimación de la misma porque eso lo que te permite realmente es comparar este mes de ahora con los 12 meses que han pasado anteriormente claro ok a mí me gusta mucho esa esa manera de ver las cosas y te puedo decir que eh la inflación ha sido una de las cosas más difíciles de manejar en la economía dominicana porque uno también está acostumbrado a que las remesas tengan un impacto con eso sí a que el turismo tenga un impacto con eso y no se estuvo estimando realmente eh eh qué hacer pero 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 un sector de turismo con tan poco dinamismo como el que tuvimos en este año pero entonces ¿qué sucede con un producto como por ejemplo el plátano? que lo ponía Ravelo en otro ejemplo en otro segmento del programa y se cayó un plátano eh ¿cuál? y los plátanos suenan ¿eh? sí le callé le mandaron algo atrás para que no se calle mira ajá que han subido tanto de precio es algo es algo muy específico un tema de escasez un tema de de sembradío de 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 estas pocas lluvias o sea si tenemos una inflación tan bajita ¿por qué tenemos una serie de productos específicos que han tenido un incremento importante? mira yo te voy a decir una cosa la inflación es realmente una desinflación para decirlo de manera coloquial pero es el índice de precios al consumidor ajá y yo te estoy dando la respuesta porque es la la respuesta correcta es el promedio de todos los productos que toma esa canasta míralo puede haber uno solo que haya subido de precio pero eso no te afecta los casi 200 productos que componen esa canasta ok que yo te puedo decir que hay cosas que le afectan de manera más importante la el quintal de cemento viejo el precio de una tarjeta de de 100 pesos de comunicación ¿cuál es el precio promedio de los colegios? ¿cuál es el precio promedio del galón de gasolina? del gasol de galón de gasoil todo eso está ahí ¿cuál es el precio promedio de la mantequilla? del azúcar del pan ahora bien también hay un tema con el asunto del plátano y otros productos agrícolas o agropecuarios como la libra de pollo sí altísimamente politizado sí que forma parte incluso del programa de estabilización de cuotas de producción del gobierno para estabilizar la libra de pollo hubo ciertas inestabilidades con eso también hubo problemas con la leche en este año sobre todo con su vinculación con el desayuno escolar en el que hubo un punto de quiebre hubo un punto de quiebre en el que no se acuerdan señores cuando hubo supuestamente que el ministerio de educación le debía 200 millones de pesos al productor de lácteos y después se quedó en una controversia que no se supo que fue que dijo la verdad o la mentira esa ha sido la tónica de los últimos años entonces que uno nunca sabe en que quedan los temas se quedan en una denuncia y punto a lo que quiero llegar con esto es que a veces hay grupos de productores que crean una discordia para obligar al gobierno a sentarse con ellos para ellos ganarles dinero a eso totalmente entonces no te lleves tanto de eso la libra de pollo debiera tener el suelo Eriden porque se ha perdido prácticamente el 70% del mercado de Haití eso es cierto los huevos debieran detener tiene mucho sentido porque aquí lo que más hay ahora mismo hay una sobreproducción de huevos eso es cierto la harina de maíz de biratachele y nada de eso ha ocurrido nada de eso ha ocurrido ni va a ocurrir ni va a ocurrir mejor lo queman ay Dios y dejan podrir la carne ay Dios mío antes de llevarlo a eso pero eso es otro tema eso es parte de cuáles son las expectativas que tienen esos productores con qué va a hacer el gobierno para salvarlos si ellos se dieran cuenta en algún momento o se hiciera la medida de que los dejan quebrar porque hay gente que no va a quebrar que hay una granja de pollo señores que te creen un pollo en 30 días no no te rías no no tu tema es muy serio no pero que yo lo sé o sea el engorde del pollo es llevarlo a 5 libras a 5 libras el pollo no se puede parar ya entonces la mejor granja o sea la más eficiente en cuanto a rentabilidad es la que lleva al pollo a 5 libras de la forma más rápida posible ok entonces hay granjas que lo llevan ahí en 30 días según me hay granjas que llevan al pollo a 32 días ahí esas son menos rentables y hay óyeme hay 2 o 3 granjas que tienen todo lo cuarto del mundo que lo hacen en 28 y 29 días esas son las duñas del mercado de la carne de pollo en la República Dominicana wow interesante eso óyeme aquí hay uno no es economista pero uno tiene que hablar de manera clara que hay unos tipos que saben exactamente como hacer eso si y no es con químicos es ciencia agropecuaria de verdad que tipo de pollo broiler como inyectarle el tipo de hormona que tipo de hormona la mezcla el tipo de agua el tipo de alimento que se le da es la temperatura cuál es la temperatura sí Eriden que pasó con la remesa la mencionaste por encima ahorita como un ingrediente de algo pero importante quizás que cubramos esa parte ha bajado su crecimiento y por qué porque la remesa era como es verdad que te ha sido un año raro porque la remesa y el turismo eran los puntos seguros de la economía dominicana ahí no había como que siempre las exportaciones que si tenemos más exportaciones que si tenemos menos importaciones que si la construcción pero remesas y turismo eran como las dos patas que se daban por sentadas en la economía dominicana ya hablamos del turismo que fue un año horriblemente malo para el turismo que creo yo que pudo haber sido inclusive hasta peor pero gracias a Dios no lo fue y entonces ahora me dice que también las remesas no crecieron es una tendencia que se viene declarando desde el 2016 en el que las remesas no están creciendo al mismo ritmo que estaban creciendo antes aquí tengo las remesas de la república dominicana en un en un gráfico bastante sencillo de leer sí en el que por ejemplo en el 2000 la comparación va a ser la siguiente miren en el 2017 fueron 5.900 millones ok de dólares perfecto y si tú lo comparas con el 2016 hay un crecimiento importante porque en el 2016 se dieron 5.260 wow mucho bien 700 millones sin embargo de 5.900 que tuvimos en el 2017 en el 2018 se dieron 6.400 millones de dólares también creció de nuevo creció menos pero creció menos de 700 creció a 500 exacto y hay de 200 menos de crecimiento correcto que un crecimiento y seguimos aplaudiendo pero menos y proporcionalmente más pequeño también porcentualmente claro pero en el 2018 tuvimos 6.494 millones de dólares en remesas y en el y en lo que va a noviembre de este año tenemos 6.421 millones así que prácticamente mantiene estable ahí no ha crecido nada ahí 6.400 6.500 6.500 6.500 no terminan de pasar la línea de los 6.500 yo te puedo decir que en el mes que le falta se le van a sumar quizás 500 millones de dólares más que esto es un poco cae bien si usted lleva los 6.900 millones de dólares pero el crecimiento anual ha sido menor claro ahora bien aquí se divide se pone una línea en la arena una línea en el piso si cuáles somos los economistas que estamos dispuestos a investigar por qué se da esa reducción en el crecimiento y cuáles son los economistas que ni siquiera quieren hablar de eso ay Dios yo te voy a decir lo siguiente cuál pudiera ser una posible causa cuál yo creo que durante los últimos 30 años hemos tenido una industria de las remesas que ha crecido a base de una relación familiar de primer grado que tú eres hijo de tu mamá y tú te fuiste a Estados Unidos y tú la has mantenido a ella y has mandado dinero para acá durante 20 o 30 años ¿por qué? porque eso es tu mamá o tu papá pero eso ahora tu mamá murió perdón no pase pero en general el ejemplo tu mamá murió y ahora tú mandas dinero a tu hermana quizás o a tu hermano pero ya esa vinculación tiene 10 años ya es mayor de edad vaya que el punto en el que tú vas a morir o tu hermana va a morir y no es lo mismo la relación familiar que hay entre tú tío en Nueva York o sobrino en la República Dominicana no para nada es cierto no para nada ¿me doy a entender? no y además también yo te puedo yo te puedo mandar una ayuda pero yo no te voy a mandar pero no siempre como tú como tú lo hacías con tu mamá yo a mi madre por asuntos generacionales pudiera mandarle una subvención que le permita a ella subsistir 100% pero a mi hermana que es mayor le da yo le puedo mandar una ayuda mira toma yo te voy a mandar algo para que tú te ayudes con lo que tú ganas en tu trabajo y para que con eso tú pagues el colegio o whatever pero yo de repente lo que mandaba eran 100 dólares semanales ahora voy a mandar a 50 o voy a mandar 30 o sencillamente te digo yo no te voy a mandar nada yo te voy a pedir para que tú vengas para acá conmigo y fuera que también ha pasado desde el 2014 para acá claro señora todo el mundo le han dado visa en este país ay dios mío nada más falta una gente después te digo sí ok entonces otra cosa que se está dando y vengo igual con el mismo tema de la vinculación familiar es que quizás sea la madre que le está mandando remesas a sus hijos pero a medida que los hijos se van independizando y van casándose y van creando su propia familia la remesa o la ayuda económica se va reduciendo porque la necesita menos y entonces lo que ha pasado en muchos casos es que ya son los nietos los que viven allá y el nieto no le manda dinero a su abuelo el sobrino no le manda dinero a la tía sí entonces tú ves como la cosa va cambiando totalmente entonces la pregunta es que tú haces como industria primero te voy a decir que te jodiste sí porque la remesa no es algo que tú lo puedes fomentar óyeme es algo que se da está pasando lo mismo que con las llamadas internacionales antes hace 10 años atrás era una industria increíble 10 años atrás incluso hace poco tiempo desde el punto de vista tecnológico hace muchísimo tiempo pero generacional y ni hablar de una serie de servicios que han venido creciendo que no se que no se notan que vienen haciendo un trabajo de guerrilla desde hace tiempo en el cual José Luis Ravelo tiene una empresa que la mamá necesita un televisor y en vez de mandarle el dinero para el televisor que la doña lo cogió para otra cosa el televisor le llega a su casa y hasta se lo instalan sí pero eso es casi anecdótico tú lo que tienes que ver es cuál es la composición de las importaciones que se dan hacia acá pero no es en lo que me quiero enfocar lo que me quiero enfocar es que antes tú llamabas a una persona mediante una línea telefónica y tú pagabas minutos por eso o segundos ahora señora las llamadas por whatsapp las llamadas por messenger de facebook son la norma sí y esas salen gratis bueno pues déjame decirte que si yo quiero mandarle dinero a alguien fuera es muy popular mandárselo por bitcoins ay ay por bitcoin eso es una realidad ya en la república dominicana hueva y entonces lo que a mí más me interesa es señores gente en un bar con bitcoins increíble ay dios entonces lo que a mí más me sorprende con esto es que no son gente sofisticada no sabe quién diante de Satoshi Nakamoto no sabe de dónde viene eso pero lo saben usar y saben dónde cambiarlo y saben usar paypal y tienen un teléfono con internet de minuto o con paquetico internet de paquetico pero lo manejan perfectamente porque ya hay otra generación que vino entonces ya no quieren hacer una remesa normal porque una remesa es el medio de transmisión de dinero más costoso entre un 5 un 8% te cobran por eso mientras que cualquier otro medio digital de transferencia de dinero sale gratis y eso que he visto la utilización de algunas aplicaciones para enviar dinero si paypal es buenísimo no dentro del yo no sé cómo se llama pero dentro del bueno y hay que mencionarlo dentro del mismo Vimenca y Western Union ellos tienen una aplicación para tú mandar y para recibir dinero que tiene una tasa de comisión mucho más baja que la que te cobra normalmente ellos están tratando de fomentar que la gente utilice la aplicación que aprenda a utilizarla para que sea más simple el asunto está que yo he visto gente que utilizando WeChat que no cobra ay Dios mío entonces los gratis no puede competir con lo que es barato aunque lo barato sea muy barato no compite con los gratis y sea muy bueno con los gratis nunca competirá excelente gracias Eriden Estrella por este segmento vamos a un pequeño break al rato nos vamos a seguir conversando sobre economía local aquí en Almuerzo de Negocios aquí en Almuerzo de Negocios